Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy estoy por bromar porque vamos a ver lo que tienen de Navidad. Así que vamos a comenzar con el video. Pero antes, por favor, no olviden suscribirse, comentar y regalarme un like. Sin más, vamos a comenzar con el video. Chicas, y así empezamos. Esta es la colección dorada. Miren qué linda. Miren qué bella está esta colección dorada en Bromar. Esto es como el lado blanc, con mucho brillo, la colección dorada. Miren qué bella. Miren la corona. $49.90. Estos son el piso para el árbol, para ponerle abajo. $54.90. Miren qué bello está este. $69.90. Miren los renos. $44.90. $44.90. Miren qué lindo se ve. Miren los cojines. $32.90. Este reloj, $59.90. Miren este estante. $54.90. Miren los cojines dorados. $32.90. Miren este banco. Qué bello está. Cuesta $109. Es un banquito. Y las patitas son doradas. Miren qué lindo está. Miren estos. Para poner las velas. $16.90. Miren las guinardas. $69.90. $34. Miren este cono. Como un arbolito. Cuesta $59.90. Conexión dorada. Estos bol. $24.90. Miren este. $24.90. Este frutero $24.90. Miren qué linda. Están las cucharitas. Miren qué linda. $21.90. Igual el tenedor y el cuchillo. Está más grande. Ya un set completo. $69.90. Miren estos platos base. Así que bello. Miren este. Qué linda. Y miren este. Todo cuesta $13.90. Está muy bonito. Miren el set de vaso $24.90. Y el de copa $39.90. Miren qué lindo. Chicas. Y continuando con la colección dorada. Miren estos adornos. $16.90. Miren esta. $29.90. $24.90. Miren las cucharas doradas. $32.90. Los individuales. $12.90. ¿Qué más? Miren estos corredores de mesa. Qué bello. Miren. Miren estos platos. $24.90. $29.90. Los platos bases. $13.90. Chicas. Y esta es la colección roja. Miren qué bella. Ay qué lindo. Miren estas. Son plantas artificiales. Miren qué linda. $19.90. Miren este reno. $32.90. Miren este también. $16.90. $32.90. $34.90. Y el muñeco. $34.90. El santa. Ay qué lindo. Miren este que bello. $119. Y este es $59.90. Y los cojines. $39.90. Tienen este. Tienen este. Y miren este que bello. Como el reno. Igual $39.90. Esto. $49.90. Trae muchísimo. Y miren a este que bello. $39.90. $39.90. $36.90. Miren qué bello. Están las bolitas. $22.90. $24.90. $11.90. $34.90. Este bol. $19.90. Miren este que lindo. $44.90. Esta fuente. Igual $44.90. Miren los individuales. $12.90. Este se de tapa. Y cuesta $44.90. Esto serviría para echar el azúcar o algo. $44.90. Miren la jarra. $44.90. Las toallitas. $24.90. Esta $16.90. Miren que bello. Está ese tren navideño. $109. Esto es más de la colección. Roja. $16.90. $24.90. Mira esto que lindo. $14.90. $19.90. Miren este platito. $44.90. Miren estos platitos. $24.90. Miren esto. Más platos bases. $13.90. Chicas, esta es la colección peruana. Van a ver lo bella que está. Chicas, miren cómo está decorado este pinito así peruano. Miren qué bello está. Miren la bolita que bello. Un arbolito bien peruano, miren. Y miren los arreglitos acá. Miren el que lindo está el gorrito. Y cuesta $14.90. Las llamitas. $12.90. Miren qué bello. $12.90. Miren esto. $24.90. Oh, miren qué lindo para mí. $29.90. Qué bello. $39.90. Y miren las bolas. Trae cuatro y cuesta $29.90. Estos son sets de individuales. $49.90. Está muy bonita esta decoración. Miren más decoración de este estilo peruano. Qué bello. Miren el nacimiento. $39.90. Miren esto también. $39.90. Esto dice que es un torito peruano. Y cuesta $49.90. Miren qué bello. Está la llamita. $44.90. Miren las tazas. $34.90. Miren qué bello. $45.90. Tablo. Y miren qué chulo dentro. Y cuesta $99.90. Tiene el nacimiento. Tiene el nacimiento. Miren qué lindo. Miren las muñecas sentadas. Y cuesta $69.90. Y esta llama $109.90. Miren qué bello está esto. para decorar en este estilo. Para decorar en este estilo. Alpaca. Alpaca. Cuesta $29.90 esto. Miren este otro muñequito. $49.90. Miren el búho. $34.90. Esta bola. Miren qué bello. $12.90. Este muñequito $49.90. Oh, mira qué lindo está este albolito. Miren qué bello. Miren qué bello. Es como peluchito. $44.90. Y miren esta también. $79.90. Miren la estrella. Para poner el al árbol arriba. $11.90. Y miren este. Tirante de luz dice. Y cuesta $69.90. Miren esta también. Estas son cuatro bolas. $29.90. Estas son lámparas. Y cuestan $69.90. Miren este círculo también de luces. $59.90. $59.90. Hay muchas cosas bonitas en Bromar. Miren estos faroles qué bello. Vean su velita. Y cuesta $49.90. Y cuesta $45.90. Y cuesta $45.90. Estas son tiras de luces. Son LED. Y cuestan $39.90. Miren más farol aquí. Igual trae la velita. Una velita LED. Y cuesta $54.90. Ah, esto es lo que va abajo en el árbol. Como el banner. Y cuesta $69.90. Miren qué color. Miren el color que bello está. Esta canasta también $44.90. Miren las mesitas que también están en esta área de la Navidad. $99.90. Y miren este pejo qué bello. $70.90. Este es como un estilo más rústico. Miren las... Son como tabla de madera o de decoración. Y cuestan $34.90. La verdad me parecen un excelente precio. Miren cómo se van chiquitas. Miren estos son individuales. $19.90. También tienen esto. $12.90. Miren este plato de madera. $29.90. Miren los platos. $29.90. $34.90. Miren esto cogen que bello. $39.90. $39.90. $39.90. Y $54.90. Miren estas coronas. $79.90 esta. Pero esta está más bonita. Miren. Igual $79.90. Y miren la variedad de clasos que hay. Miren qué lindo. Miren este verde qué bello. Y miren esto. Y todo cuesta $11.90. Miren este con brillito. $11.90 a todos. Y aquí la corona. Chicos y chicas. Y esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Si es así por favor. No olviden suscribirse. Comentar. Y regalarme un like. Gracias. Gracias. Gracias.